Lo veíamos también en nuestra portada, la Federación de Asociaciones de Vecinos y la Asociación de Periodistas de Albacete han organizado un debate entre los candidatos de los cinco partidos políticos que actualmente tienen representación en la Corporación Municipal. La cita es el próximo martes 23 de mayo a las seis y media de la tarde en el Centro Sociocultural del Ensanche. También la ciudadanía tendrá la oportunidad de hacer sus propias preguntas a través de la web de la FABA. Será la organización la encargada de seleccionar y clasificar las cuestiones que lleguen hasta el próximo sábado 20 de mayo para trasladarlas a los candidatos. Se hablará de urbanismo, movilidad, sostenibilidad, infraestructuras, inversiones, proyectos, economía, empleo e impuestos municipales, educación, cultura, ocio y deportes y política social, sanidad, igualdad y participación. Tanto la Asociación de la Prensa como la FABA tenemos muy claro que la realización de este tipo de actos son muy beneficiosos para los vecinos y las vecinas de Albacete, ya que les permiten conocer de primera mano a los diferentes candidatos que optan a dirigir el ayuntamiento. Además, creo firmemente que la confrontación de ideas es un ejercicio democrático que siempre es muy positivo para la ciudadanía. El formato del debate van a ser cinco bloques que se van a dividir en 20 minutos cada bloque. En esos 20 minutos cada candidato, los cinco, tendrán dos minutos primero para exponer sus propuestas y otros dos minutos para rebatir entre ellos.